Señoras y señores, damas y caballeros, vamos a remontarnos hace 27, 28 años atrás Chapurín en dulce cuando te ayuderas, flaquito y todo lo demás Cantando las primeras melodías Al estilo de los catis La creación se llama Corazón de Ligo Corazón de Ligo y San Grande Anayla Marlos Ya ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el malo? ¡Este es el eterno! ¡Tú sufres, sufres! De corazón herido y sangrante Acasionado por una clara mujer Que no supo respetar mi corazón Que no supo respetar mi corazón De corazón herido y sangrante Acasionado por una duele mujer Que no supo respetar mi corazón Que no supo respetar mi corazón ¡Hola! Los pequeños de una piedra ¡Qué rico! ¡Oye! Así se empieza, monuco ¡Achina vida! 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 Los mil caminos que hemos recorrido, y solo nos quedan tristes recuerdos de todos Para ti, Juan Caño querido, me canta San Juli, con los Jopis del Perú Para ti, Sauna Sauna Para ti, ay, los profesioneros Una buena sorpresidad La verdad, la historia de los Jopis, es el inicio de Chaprío Dulce De corazón herido y sangrante, ocasionado por una cruel mujer Que no supo respetar mi corazón, me hizo nada mejor mi corazón De corazón herido y sangrante, ocasionado por una cruel mujer Que no supo respetar mi corazón, me hizo nada mejor mi corazón De corazón herido y sangrante, ocasionado por una cruel mujer De corazón herido y sangrante, ocasionado por una cruel mujer De la época de la bonanza de Chaprío Dulce, o sea, los inicios de Chaprío Dulce Los inicios de Chaprío Dulce Estas canciones serán repetidas en Frecuencia Latina Disco de Oro, maestro Disco de Oro Iba a ser disco de platino, pero Juan Campos no quería Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Salón City Salón City Salón City, no me pereces Quiero verte florecer, solamente para mí Porque quiero llegar, el gran fruto del amor En el muerto del amor Que con llanto la regué, me la pude conter Esa fruta del amor Dime si Dime si Te lo ruego por favor Dime si Que me enamore de ti Dime si Dime si Para cantar el amor Dime si Con los hábitos del Perú De Ana Karina María Lucy Jessica Donde yo salí Natalia Cecilia 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 Dime si 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 El gran fruto del amor en el muerto Que con llanto la regué, no la pude con ti Esa fruta del amor Para ti Dime si, te lo ruego por favor Dime si, que me enamore de ti Dime si, para cantar el amor Dime si, que me enamore de ti Para ti, linda goleciana Con tus libros y cuadernos de amor que olvidaste Hoy parar en una esquina llora el tiempo que perdí Dime si, que me enamore de ti Son las horas de tu clase Deberí separar de ti Solo quiero decirte Que te quiero con amor Bueno, pegado Con tus libros y cuadernos de amor Con tus libros y cuadernos de amor ¡Excelerió! ¡Váganla, chula! ¡Váganla, chula! ¡Váganla, chula! ¡Váganla, chula! ¡Váganla, chula! ¡Váganlo, chula, chula! Mi corazón linda colectiala, reina de mi corazón Tanto el dios y cuaderno, voy buscando al amor Si son las horas de tu clase, que me llevarán de ti Si no quiero decirte, que te quiero con amor ¡Salud, mi hermano! ¡Salud, mi hermano! Mi corazón linda colectiala, reina de mi corazón Tanto el dios y cuaderno, voy buscando al amor Si son las horas de tu clase, que me separan de ti Solo quiero decirte, que te quiero con amor Dios santo, como toma ¡Ja! 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 Gracias por ver el video.